Último bloque en Para Toda Mujer. Y atención, es un momento esperado para las mujeres que les gusta la cocina y para los hombres también, obviamente. Pero cuando uno habla de hacer alguna tarta, los relaciona más con la mujer. Atención, esto tiene que ver con cómo se hace una tarta de manzana. Uno decía, es fácil, pero hay que saber hacer. Los secretos nos cuenta María Nolares. Hola Susana, muy buenos días. Muy buenos días a toda la gente del programa Para Toda Mujer. Una vez más aquí en este micro de cocina. Ahora lo que vamos a hacer también es otro postre muy sencillo. Es una tarta, un tartín de manzana. Un tartatén de manzana. Una receta clásica de la pastelería francesa. ¿Por qué le digo que es muy sencilla? Entonces si ustedes recordarán la masa que hemos realizado para el lemon pie. Si no, a medida que vamos haciendo, se las voy a ir recordando. En este caso vamos a trabajar con manzanas verdes, con una sartén con 200 gramos de harina. Y con tres manzanas verdes. Yo ya tengo algo de trabajo adelantado y cortadas y sumergidas en agua. Entonces, bueno, pelamos la manzana. Ustedes pueden ver, la cortamos al medio. Retiramos lo que es la semilla. Con un descorazonador de frutas o simplemente con la cuchara, lo que hacemos es cavarle esta parte de la semilla. Así de poco. Con una cuchara de té es un poquito más práctico. Y más fácil. Retiro y dejo al costado. Voy a sacar esta otra parte, que está fea, de la cáscara. Bien, hacia un costado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a nivelar, lo voy a emparejar. La parte de arriba y de abajo de la manzana. Después, a cada mitad de manzana, la voy a cortar en tres. Vamos a sumergir en agua para que no se nos oxide. Yo tengo aquí un descorazonador. Son este aparatito. Todo limpito. Lo que hago después es retirar los excesos de carne. De carne, digo. De carne y de la manzana. Emparejamos. Allí va y abajo. Bueno, mientras tanto, les repito, o les reitero, les recuerdo, les refresco la memoria, con la masa que vamos a utilizar. Era una masa sablé, una sablé bretona. ¿Sí? ¿Qué es lo que teníamos? 125, 250 gramos de harina, 4 ceros, 5 gramos de polvo de hornear, 75 gramos de manteca y un huevo. Entonces, batimos el huevo con el azúcar, lo hacemos con una crema. Ahora, incorporamos la manteca que ya está fundida, o no fundida, perdón, a temperatura ambiente, una manteca pomada, bien cremosa. Continuamos el batido. Y por último, le agregamos la harina tamizada con el polvo de hornear. Después, unimos la masa, todo con la batidora, y lo que tenemos es esta masa terminada. ¿Sí? Es una masa que está refrigerada para que sea más fácil de trabajar. Bien, una vez que ya hemos realizado la masa, la dejamos descansar, la llevamos a heladera para después utilizarla. Bueno, continuamos con nuestra tarta, nuestro tartén de manzanas. Ya tenemos nuestras manzanas listas, y aquí tenemos un poquito de azúcar, unos 200 gramos. ¿Esta azúcar qué es lo que vamos a hacer? La vamos a llevar a una sartén, y a la sartén al fuego. Le vamos a agregar unas gotitas de limón o de vinagre o pú de naranja, para que ayude a que se disuelva, que se haga un buen caramelo. Y ese caramelo con el agregado del ácido, lo que va a hacer el ácido es retardar el tiempo de endurecimiento. Entonces me va a dar tiempo a que yo pueda acomodar mis frutas. Bien, vamos al fuego, mientras voy haciendo el caramelo, y vengo de nuevo a la mesada para acomodar las manzanas. Bueno, tenemos prendido aquí nuestra hornalla. Ahora, fuego alto, vamos a bajarlo un boquitito. Vamos a agregar el azúcar, 200 gramos de azúcar. Después en esta misma sartén es lo que vamos a realizar la cocción de la fruta, de nuestras manzanas. Unas gotitas de limón, como les decía. Bien, y el caramelo no hay que moverlo, hay que dejarlo que se haga. Y nada más, si ustedes ven que se empiezan a quemar los bordes, entonces sí ahí moverlo un poco, pero nada más que eso. Eso es lo que tenemos que evitar que ahora se nos queme con la ayuda de la cuchara de madera. Voy a ir moviendo hacia el centro y voy a traer un poco de azúcar que tengo en el centro de la sartén. Yo aquí lo estoy moviendo al caramelo para evitar que se me queme a los costados y después me malogre mi producto final. Ahí estamos listos, entonces ya podemos ir de nuevo a la mesada y continuar trabajando. Viendo aquí como humea nuestro caramelo. Dejarlo que deje de humear. Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Cómo vamos a ir acomodando nuestras manzanitas? Con mucho cuidado. Aquí tenemos las manzanas. Escurrimos un poco. Tengo otro trapito limpio. Vamos a empezar a acomodar. Desde adentro, desde afuera, perdón, hacia adentro, voy colocando las manzanas. Esta no se quiere quedar parada y esa otra se me calla. Bueno, una vez que coloque todas se van a ir acomodando. Bien, ahí tenemos a acomodar. Ahora, con nuestra masita, lo que vamos a hacer es levantarla con mucho cuidado. Tiene que tener buena temperatura. Ahora me está fallando la temperatura. Y lo vamos a colocar encima de mi sartén. Y así, como está, ahí lo llevamos a un horno precalentado, sí, a unos 200 grados. Y lo tenemos hasta que se cocine nuestra masa. Aquí nos va a llevar un tiempo de aproximadamente 15 a 20 minutos, según el espesor que lo hayan dejado ustedes la masa. Yo aquí le he dejado bastante gruesita, unos 5 milímetros aproximadamente, medio centímetro, un poquitito más. Entonces, esa masa va a demorar, como les digo, entre 15 y 20 minutos, también dependiendo de su horno. Bueno, llevamos al horno y listo después para servir. Bueno, ya tenemos aquí nuestro postre. Ya lo hemos retirado del horno. Se está pegando ahí, ha voltado un poquito el caramelo. Recuerden que las cantidades de azúcar, sí, en este caso le hemos puesto 200 para este sartén, que tiene unos 20 centímetros de diámetro. Puede ser mucho, la manzana va a alargar agua, entonces con el calor va a empezar a hervir. Vamos a poner un poquito menos, vamos a bajar la cantidad a 150 gramos. Se cocina y con eso ya está listo. Bueno, ya hemos despegado también todo a los costados. Vamos a dar vuelta ahora sobre el plato. Esperemos que salga todo bien, lindo y bonito. Tenemos buena cantidad de jugo. Limpiamos un poco. Perfecto, se ha despegado. Y detenemos aquí. Se desarma aquí un poco. Vamos a retirar esto. Bien, tenemos ahí nuestra tarta tatín de manzana. Para un lindo postre, rico. Vamos a preparar después aquí un platito, al cual le vamos a acompañar con unos hilitos de chocolate. Esto lo podemos acompañar con un buen helado de americana. O simplemente como vamos a hacer ahora con un poco de crema chantilly. Vamos a poner un copo de crema chantilly aquí adelante. Entonces tenemos nuestro postre listo. No importa que los bordes nos queden manchados. Los dejamos, forma parte de la decoración, en este bocaso, de nuestro plato. Si esperamos que se enfríe por ahí después es más complicado, entonces conviene desmoldarlo en tibio, en caliente, para que no se vuelva a pegar en cada medio. Bueno, espero que lo realicen al postre, que les guste y que los disfruten como siempre con la familia y con los queridos. Hasta el próximo programa. Gracias a Mariano Lárez y ya saben, no hay excusa para decir, no hay postre hoy en casa. Ya saben cómo se hace la tarta de manzana. Muchas gracias a Mariano Lárez. Momento ya final acá en Para Toda Mujer. Como siempre, gente, es un placer compartir con todos ustedes estos 60 minutos aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana y que tengan un hermoso fin de semana. Chao. Chao. Chao.